Estamos llamados a volver a nuestras raíces, donde la gente cocina y cuida de sus seres queridos con alimentos reales y mantiene conversaciones reales. En este futuro, las personas apoyan su salud y bienestar con métodos naturales y dan prioridad a las opciones saludables en sus hogares y comunidades. En Trinity School of Natural Health creemos en el poder restaurador de la naturaleza y sabemos que puedes construir un futuro mejor con las elecciones que hagas hoy. Únase a nosotros para estudiar uno de nuestros diversos programas en línea y sea parte del futuro de la salud ahora.